Buenas noches, comenzó la fecha 4 del campeonato mexicano, aquí están los señores García y el Yisus y el águila voladora pues voló contra el Tecolote Cielo crisis de Yisus ya en el América, se acabó Reilovsky para presidente de la república Que se quede Reilovsky de por vida con el América Yisus Se inspiró después del triunfo contra los Pumas del UNAM, aquí el equipo de las águilas mostrando algunos muy buenos movimientos hacia el frente y aquí empieza una serie de errores al ataque de la autónoma Droguet y muy bien Memo Ochoa como siempre Tuvo sus llegadas el partido de él la verdad Buen partido en general, esta me parece que es la más clara Droguet le quita la pelota a Cabañas, habilita perfectamente a Rafa Martínez que hace una gran jugada, se quita a Sebastián Domínguez Calucha, ah no, 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 se quita, pero se quita Ochoa con una facilidad y el equipo ya estaba celebrando porque aquí no es si le votó la pelota o no esto no lo puede fallar ningún centro delantero que se precie de serlo Como quien dice, limpio la mesa para sentarme a comer y cuando me siento le ensucio No, no, una cosa terrible y luego lo de Huerta, yo no sé a dónde se quiso llevar a Richard Núñez Pepujón, terrible, luego reclaman fuera del lugar, no había No, no Terrible, terrible lo de Huerta, se va expulsado, muy bien El árbitro Medrano, primo hermano de nuestro compañero, perfecto Y luego Cabañas, 1-0 En América ya había equilibrado el partido, 1-0 al medio tiempo ya parecía imposible que Teco te pudiera dar la vuelta Abominable lo de Toño Huerta, se va expulsado Y para el segundo tiempo, pues América se vio bastante bien Aquí el intento de Mosqueda, apariciones por izquierda, Salvador Cabañas se meta al área Y ahí estuvo el chico de año Le año, le año, estuvo impresionante, luego les vio otra espectacular Bueno, casi se hace el Jarakiri Pero así la intentó, le salió muy bien Y esta de Corona también se andaba comiendo el vidrio Disparo de Arguello No, no, no Empezaba ya en América Dominada, aquí le rompen la cabeza al Tiburón Sánchez Higuaín, que fue lo único que hizo en todo el partido, entró media hora Higuaín es un super refuerzo, viene de Turquía, no metió un solo gol Una cosa maravillosa Y aquí le quedó una de sur, la mandó a la octava tribuna Y luego lo de Arguello, ¿no? Qué calidad para darle el tiempo necesario, Cabañas, 12 El hombre de la noche, sin lugar a dudas, Salvador Cabañas El servicio por el centro, sensacional No sé, no sé Marca nueva de zapatos La marca de zapatos O que le paguen más Tal vez Lo cierto es que se hace chiquito JJ Corona, se engrandece Cabañas Y luego hace modificaciones El ruso Brailovs, que en el segundo tiempo entra Esqueda, que peleó cada pelota que tuvo cerca de él En esa huye, bien Corona Y después va a llegar el disparo de mi cuate Y Cheto, mira nada más el Cheto Y dice, tranquilos, que así la intenté Así la quería Y luego vino el golazo, ¿no? Entró aquí el Gabi Rangel, es el que habilita a Drogueta Su igual extraordinario, con la parte interna la pone en esquina El festejo, sí, Tristón, Jesus, faltan 5 minutos, ¿qué festeja? Que se vaya a medio campo, ¿no? Siempre le gusta hacer eso a Drogueta Siempre, siempre Lo único malo Llegó a partido, ¿eh? Lo único malo de este gran gol Soberbio gol de Hugo Patricio Que repite como goleador Es de que se dio en el minuto 40 Y ya no hubo tiempo para más Y luego ese festejo de Tongolele No gustó Bueno, vamos a destacar Este tipo de circunstancias Droguetas en la recepción Y Ochoa, bien, ¿no? Muy bien Sí, me parece que es más responsabilidad del delantero, ¿no? Vamos aquí, Drogueta, con la calidad que tiene Un ser gol que hace Esto no perdonaba, Luisito Yo no perdonaba Yo era realmente letal Aquí Rafa Marquez no sabe ni qué hace Letal, dice, letal No, bueno, ¿a qué veritaba pegarle con la derecha? ¿Por qué se acomoda con la izquierda? Eso le da el tiempo suficiente a Ochoa para salir Y luego está increíble Aquí me desparrono, feo, a cabañas Y qué bien la hace Drogueta, ¿eh? Como dice un personaje infame, ¿no? Infame, infame Lo de Rafita Marquez No, bueno, más lo de Rafita ¿De qué se va a disfrazar? ¿De qué se va a disfrazar ahora que sale a la noche? Porque ya ves que le gusta ir a cenar y eso ¿De qué se va a disfrazar Rafita? Esta no la puede fallar Ni Calucha la fallaba Nadie, nadie, absolutamente Esto pudo haber cambiado el destino del partido Sin lugar a dudas Iban cero a cero Y luego insistimos Huerta ¿Qué estaba pensando Antonio? El empujón es clarísimo Aparte, si ya te gana la posición Bueno, ya deja que remate, ¿no? Igual el peor escenario será que sea 1-0 Y ni modo, con 11 hombres O incluso la puede fallar Exactamente O sea, aquí es penal Y luego, este, con 10 hombres Ahora, ¿en América ya va rumbo a la liguilla y el campeonato? En América, que lo agarre Que el Milan se cuide después de esto Que ya estamos en carrera Si antes, cuando eran infames Era el décimo equipo del mundo Ahora están como octavo, ¿eh? Déjenme decirle después de esta victoria Aquí, Corona, ¿quién sabe también qué pasó? Ataca muy mal el balón Se le escapa al poste Y eso es de milagro, no es gol Un lapsus casi brutus Por parte de J.J. Corona Con un arquero de la selección nacional En algunas oportunidades Afortunadamente, nadie llega para contrarrematar Y muy bien Arguello Que siempre intenta a todas de larga distancia 2-1, Betón América Escuchemos a los protagonistas Siempre estoy ahí Bueno, yo creo que llevamos un triunfo importante Hubiera sido Por más, ¿no? Pero bueno, yo creo que Llevamos un triunfo importante Y ya se hizo el mando Sí, por suerte, nuevamente volvimos a A ganar Que eso, bueno, da mucha más confianza para trabajar Así que, bueno, ahora A descansar Que ahora viene una jornada bastante pesada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!